a ver china ritchie china ritchie hoy viene a nadie dice nada hacer una columna pero no se llama china ritchie se llama paulina llama paulina ritchie es periodista será un poco china bueno la conoceremos cuando prenda la camarita acá dice que tiene un diario y algunas exageraciones a ver insomnio 3 am la sala de espera ternurita cosecha bueno es su blog con diferentes textos el que quiere puede entrar y mirar acá la vemos con un buzo batik bastante canchera en un fondo batik otro con el batik acá una foto con espejo una foto con un espejo una foto con espejo una foto con espejo una foto con espejo una foto con espejo bueno a la china le gustan bastante los espejos ella es la china hoy no va a estar contando una historia que a mí me resulta bastante interesante pero bueno contálogo china bienvenida bienvenida china gracias gracias por la intro son las fotos de los espejos porque vendo espejos voy a aprovechar el chivo así que se puede meter ahí la concha de tu madre de hecho había una que la soy para el día de la madre porque ascendente en león entró con todo la china me encantó donde donde tenés el sol pausa hasta la tiraste ahora quiero saber luna de geminiana estos de géminis ascendente esto deberían hacer para para el estoqueo mandarla la carta natal ahí nomás la segunda en la primera oración de la china nuestro programa fue a la producción la concha de tu madre no yo soy la negra vernasia hablando no así en radio pero me encanta igual entró con todo soy geminiana con ascendente en león y la luna en acuario y voy a tirar un dato astrológicamente igual que marilyn monroe ay ya me enteré hace re poco y me creo un poco así pero fuerte amor en cualquier momento le canto el happy birthday alberto ahora que lo hizo todo mi amor ahora si le dijo la concha tu madre a nachito por por lo del espejo yo que le dije no olvídate no 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 estoy estoy todavía recalculando la puteada perdón igual yo era una niña mentirosa vamos a avalar la teoría y en el colegio me decían nina porque yo decía como que ni narizia de perfumera como mi bisabuela lejana pero me metió el cuento mi prima que inventaba también un poco yo como te creo hermana espectacular china y cómo es bien de lo que vamos a hablar hoy a ver contar bueno esto empezó en la cuarentena que una además de llorar un montón empecé con un research porque estaba el pedo de las lesbianas en la historia como que dije cómo puede ser que no haya este tipo de mujeres que hayan hecho algo importante que evidentemente están pero no las conocemos y arranque a un research este libro es un pilar lo voy a mostrar porque aparte tiene el mejor título de historia señoras que se empotraron hace mucho ok claro para ver si entiendo vos dijiste no puede ser que en la historia que conocemos que que hayan trascendido sean lesbianas o sea seguramente existieron pero no lo decían o la silenciado no la dejaban decirlo esa foto investigación sí como que me agarró esa duda más que nada porque una yo no soy lesbiana soy bisexual que es importante avisarlo porque también creo en esa militancia que por por las lesbianas no digan las mil las bisexuales no digan que son lesbianas digan que son bisexuales pues pues no 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 te entra en la cabeza si no lo conoces pueden estar abiertas también a tal me ha pasado pero porque pero porque tiende a pasar que quizás las bisexuales dicen que son lesbianas como porque es más cómodo tirarlo no medio medio en chiste también te pasa que a mí me ha pasado que cuando 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 estoy con una chica y estoy re en esa como que sí soy re lesbiana de repente me engancho con un chabón no bueno soy re hetero y es importante como tener pero bueno es como algo que yo tuve que descubrir yo porque la verdad que no conocía a nadie después te empezás a meter en ese mundillo pero cuando te está pasando es como decís qué carajo esto y es muy de si soy re lesbiana soy re hetero pero es como un poco lo que te pasa digo yo como hetero lo que me pasa cuando estoy muy enganchada con alguien que sólo me gusta esa persona me entendés o sea como que pasa lo que tal pero hasta que te das cuenta hermana te mando un beso excelente excelente y mucho de como me di cuenta que porque yo sea no al principio no seguramente no no soy lesbiana porque no es que me encantan las mujeres y después me di cuenta que tampoco en ningún momento de mi vida dije wow como me gustan los chabones como que te vas enganchando y sucede las personas las personas las personas las personas excelente entonces empezaste a investigar esto en la cuarentena empecé a investigar eso encontré historias hermosas que me emocionaron muchísimo y cuando surgió esta oportunidad dije hay que comentarlas y bueno y empezamos si quieren con una señora que se llama brieda de infante que más que nada o hizo ocupó un lugar muy importante en la segunda guerra mundial que también me pareció súper atractivo porque qué lugares ocupan los gays en las guerras por lo general se dice que bueno los rafán del ejército en la segunda guerra mundial bueno tenías pocas chances de supervivencia y la mina se montó al hombro una resistencia de la poncha de la llora y la deberíamos haber estudiado en el colegio pero no la conoce ni tu vieja pues mujer y lesbiana así que quería quería contarles un poco de ella antes que nada de meternos en la guerra es importante conocer algunas cositas de ella era muy grosa en el violonchelo le vamos a mandar un beso al papá porque tuvo métodos extraños que fue lo siguiente ella con ella tenía tres hermanos más y les encajó a los cuatro años un instrumento a cada uno y ella la rompió todo le tocó un violonchelo el papá no le dio un pianito una flautita un violonchelo y la mina la rompió toda los otros hermanos cómo se llama perdón ella cómo se llamaba la friedad belinfante ok bueno ella la rompe fue a lo largo de su vida en amsterdam 1900 una super figura de violonchelo y fue la primera mujer en dirigir una orquesta profesional en europa pero lo que más le distingue a ella es que siempre fue muy devota a ayudar y hay una historia muy hermosa que la cuenta de ella que lo pueden ver en youtube hay siete horas de la viejita y por modo titanic con el pelo blanco hablando que se le parte el cuore murió ahora en el 95 que una amiga que era rusa le dice che amiga me quiero ir a casar muy un pedido de nati jota llega a mí me quiero a casar a rusia dale a mí aterrá y hubo estamos en amsterdam vale si obviate yo te falsifico el documento te consigo la guita y la deposita en la estación la otra es muy flor como que para mí es nati pidiendo la ayuda a flor y ahora agarra tipo así venía a tendo le falsifica el documento y la mina se va a rusia y no sólo se va a rusia sino que en el interino ella me dice che amiga estoy re perdida a dónde me mandaste y ella con 16 años 16 yo a los 16 estaba siendo cheta en heteronormatía en mi colegio católico no sé a ver las primeras palabras fuimos todas le dice olvídate che pasa algo en 5 y se la cruzó en el interin del viaje y dice no hermana tenés que ir acá acá a la derecha seguir derecho listo chum y la enchufa la amiga en rusia ella vuelve a ámsterdam y ahí dice ojo soy muy capa falsificando documentos y ahí la primera anécdota bueno después tiene una vida relativamente normal tiene una novia tóxica quien no ha tenido una pareja tóxica 10 años más de vuelta ella daba mucho la otra exigía un montón y no daba un sorete y se termina casando con un chabón que le decía che me requiero casar con vos y yo no pero soy lesbiana no pero me quiero casar con vos no pero soy lesbiana y agarra un chumbo y le dice me quiero casar porque no puedo vivir sin vos una propuesta muy amena que todas hubiésemos dicho que sí encantadas es simpático todo es simpático verdad y ella le dice ahora sabes que nos casamos pero no va a pasar nada bueno y después el señor se deprimió muchísimo porque la esposa lesbiana no lo quería no era muy difícil de adivinar lo que iba a suceder pero bueno en el interín de esta vida hermosa que tiene está ya la segunda guerra mundial la guerra del 39 45 en el 40 arranca la ocupación nazi en alemania en amsterdam perdón qué pasa ella como era música disuelve su orquesta que tenía porque los nazis empiezan a reclutar artistas porque como bien sabemos el arte siempre fue una herramienta una herramienta de control e influencia entonces o te obligaban a hacer lo que ellos querían o tirito en la cabeza entonces ella dice mejor disuelvo mi orquesta antes de empezar a tratar con eso pero arranca una resistencia nazi de artistas de grupos de artistas que eran todos unos trolos increíbles vale la pena investigar a todos ellos se hace muy amiga de un señor que es un poeta que se llama willem aaron deus anda a saber cómo se pronuncia aaron deus y se hacen muy amigos porque tiene una manera muy similar de ver la vida que es básicamente dar la vida para ayudar no tenían para nada de miedo de morir y hay muchas entrevistas en que ella dice que realmente estaba dejando el cuerpo ahí o sea no tenía nada de esperanzas de vivir que hacen arrancan a falsificar documentos y a buscar escondites a las familias judías y llegan a un acuerdo con una con un matrimonio judío y dice ok bueno arreglemos todo nos encontramos en tal esquina y este matrimonio judío no llega vieron las películas de terror que decís no es por ahí es la peor decisión el diablo está en el sótano y vos querés ir a ver qué onda el diablo bueno ella dice che qué onda no aparecieron vamos a la casa a ver qué onda van efectivamente a la casa y ahí está toda la bestapo esperándola y se la llevan esta anécdota es fantástica que hace ella estaba en un reclutamiento nazi a punto de ser asesinada le habían confiscado toda la casa se la tapearon toda ya no tenía dónde ir pero bueno imagínate en ese momento de si me chupa seis carajos la casa porque acá no salgo viva qué hace chicas consejo empieza a hacerse la la boluda de la insoportable como ok las minas somos insoportables esto es una mina insoportable señor de la bestapo cómo voy a comer si tienen toda mi comida señor de la bestapo cómo es que tapearon mi casa señor de así 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 cinco horas dijeron che esta señora se tiene que retirar de acá pero no para joder no para de joder señora se retira sin causas y le devuelven todas sus pertenencias en serio todas por eso así de insoportable no es que soy pesada yo estoy usando todo el tiempo esa estrategia chicos perfecto cuando más le usaste cuando te dio resultado y ponele sala de espera cuando hay mucha gente y no no te dejan colar te obvio que no empezás a romper las pelotas y te dicen bueno pasaba 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 las filas las filas es una buena opción para las filas pero señor tiene que hacer la fila igual yo hubiese pensado todo lo contrario tipo me quedo calladita hago buena letra en una de esas capaz no sé pero no puedo pensar en esa situación que salga lo que salga un señor de bigote ahí haciéndome preguntas resolvió excelentemente bien excelentemente bien ya y la amamos bueno que hace sale sin cargos y empieza de vuelta a falsificar desde las sombras nuevamente no le dio nada de miedo y vuelve con un plan maestro tipo prison break que dice che nosotros falsificamos un montón de documentos pero están todos las copias originales en el registro civil si se enteran que hay uno por comparación que es falso y agarrate catalina entonces qué hacen bueno loco vamos a quemar el registro civil todo esto a cargo de ella con el amigo willem arandeus va por todo de cómo se pronuncia ya salió bien la carta de la mujer en cuestión no sabemos me hubiese encantado también un dato que me tengo colgado es ella vivía en ámsterdam qué onda su relación con los hongos no es apología de nada yo me hubiese gustado saber qué hacía nada más capaz todo esto lo hizo del orto chicos claro imagínate en realidad no es que fue un plan y empezó a preguntar 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 estaba insoportable comí un brown y no podía parar no entendía tampoco lo que estaba pasando el plan salió hermoso no hubo víctimas según lo acordado y fue parcial porque se quemó el 15% en vez de el 100% pero contamos con la ayuda de los bomberos pelotudos que tiraron agua por todos lados y destruyeron mucho más de lo que se había quemado así que los amamos igual bueno no sé si eran tan pelotudos no sé cómo se frenó un fuego de ese de esa magnitud pero resultó todo bien pero el grupo fue traicionado y se tienen que dividir y no se vieron las caras por mucho tiempo qué pasa lo agarran al amigo que lo amamos y lo van a fusilar y le dicen cuáles son tus últimas palabras antes de morir y esta frase es es muy significativa para la historia de la homosexualidad que él dice quiero que se sepan que los homosexuales no somos cobardes yo cuando leí eso lloré tres semanas seguidas ok y ahí lo matan ella sigue estando por la zona pero vestía de varón y se cruzó mucho no tenía casa ya pero se cruzó varias veces con con la ex novia y con la mamá y no la reconocieron y fue un momento súper doloroso para ella que decía que estaba muerta por dentro no tenía dónde ir y sea bueno me tengo que ir a un campo de refugiados porque me van a agarrar que no se sacaba el sombrero de ninguna manera y también era bastante difícil esconder el tema tetas y se va pero como que los caminos estaban bloqueados entonces ella muy capa dice bueno me tengo que ir a suiza tengo que cruzar los alpes como hago en el invierno del 44 caminando cruza los alpes caminando a pie no no es una mostra absoluta y llega al campo de concentración donde la discriminaron por lesbiana muchísimo le daban menos de comida tenía una cama más chota que los demás los propios refugiados no a los propios refugiados la discriminaba propios refugiados sí una vida muy placentera y lo que todos queremos tener bueno termina la guerra y ella dice ok vuelvo a amsterdam pero en amsterdam medio que como en todos los países la guerra había sido muy traumática y no se hablaba de la guerra los cómplices de los nazis no estaban teniendo las represalias que ella quería que tengan entonces dijo sabes que yo me hincho los huevos de acá y se fue a eeuu y a partir de ahora somos muy felices porque tuvo un final lindo se consiguió una novia agarraron un auto para eeuu y arrancaron el road trip a tr se consiguieron una casita ella volvió a violonchelo la volvió a romper tuvo la primera orquesta en europa sin fines de lucro no la mina era talentosa hasta todo lo que hacía como que él no hacía bien y muere de viejita de una enfermedad en el 95 pero chicos como no la estudiamos en el colegio hizo todo salvo un millón de judíos como nadie la conoce ni siquiera te suena el nombre no 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 siento que no la escuché nunca en mi vida yo no lo escuché nunca y y vos investigando todo esto china porque sólo por la condición sexual decís vos que es que no se la estudió que no se conoce el nombre imagina por mujer mujer no eso iba a decir cuando cuando arrancamos como que más allá de que sea lesbiana o no me parece que las mujeres en la historia en general no no se las no se les da lugar no se la escribió el hombre es verdad mucho lugar ahí estoy pensando lo que se estudiaba en historia y son todos nombres masculinos como el de rosas armientos ambos hombres es verdad y hay un montón de acciones súper históricas que en realidad fueron influenciadas por una mujer o las hicieron una mujer y después hay novelas clásicas que en realidad las escribió la mujer tienen firma de valor de escritores y tienen es verdad para más adelante no sabía si no la mujer no tiene espacio en la historia y hay un montón de historias que se desean y son dignas de conocer igual hace un tiempo que eso está empezando a cambiar me parece o sea los que estudian en el colegio de acá a no sé 50 años yo creo que ya va la mujer va a tomar un rol mucho más protagónico bueno de hecho a mente políticamente ya hay protagonistas mujeres que antes no había antes no estaba imagínate las mujeres ni votaban menos podían ocupar lugares en la política hoy en día ya obviamente hay lugares para mujeres entonces en el futuro supongo y espero que sí no obviamente va cambiando todo y a poquito pero bueno si estudias como todas las olas del feminismo tampoco las primeras o sea los que pedían las primeras feministas no estaban tan lejos de lo que pedimos ahora obviamente la sociedad va construyendo distintos cambios pero pero todavía falta es verdad la guerra mundial no cosa no es hace tanto y sin hablar del voto y demás aprendo más que en el colegio están poniendo la gente que quieren que vayas a dar clases su colegio china dice los comentarios hoy historia de las lesbianas y sexuales me encanta me encanta china que nos traigas este tipo de historia estaba está buenísimo es una gran historia yo de verdad lloré muchísimo con la frase de que se sepan que los homosexuales no somos cobarde están dando la vida y realmente el lugar de los homosexuales en la guerra es totalmente desconocido y ellos armaron una resistencia nazi es verdad verdad no no y yo se entiendo me empoderaba con glitter en tetas dejame joder jajaja excelente es excelente este china gustazo che tenerte vos la pasaste bien te sentiste cómoda hermoso tomaron nota todo de todo de todo historias preparadas arrapadas y me reciben de vuelta me encanta me encanta me encanta aparte me gusta el lenguaje que utiliza viste te lo trae se fue a tr yo antes le pregunté antes de empezar le pregunté a nacho de producción que le mandamos un beso malas palabras muchas malas palabras no si son orgánicas todo bien digo sí obvio no no puedo pensar en en otro lenguaje excelente excelente y bueno les voy a seguir puteando chicos a full tus redes como son para la gente está ahí preguntando china punto richi y el twitter que me lo acaba de hacer no estoy usando en instagram porque me encuentro de la cloaca hermosa que es twitter y estoy ahí 40 40 seguidores tengo como es hermoso china richi pero en vez de la segunda de la es tipo chin 4 richi porque ya está ocupado por una oriental verdadera estoy haciendo un poco de apropiación cultural excelente una genia china seguramente te tengamos la semana que viene o la próxima con otra de estas historias me encantaría chile bueno un beso gustas ocho y besos para vos